¡Adiós raza! 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 ¡Beno! ¡Beno! La línea es la que mejor llegada, ¡iously! ¡Beno! ¡Beno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Beno! 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 ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Y siguen llegando! ¡No te... ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para los que llegan! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Venga, que siguen llegando! A ver, para todos los participantes, que no se vaya nadie porque va a haber premios para más categorías. Y al final se harán... ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Aguaquera! ¡Es una semana para seis personas! Bueno, para seis personas dicen que no. ¡Una semana! ¡Para el que le toque! ¡Y si quiere pitar a mí, te vayas a pie! ¡Venga! ¡Un aplauso para los que van llegando! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No paran de llegar! ¡Lo importante es llegar! ¡Muy bien! ¡Puntané! ¡Muy bien! ¡Puntané! ¡Gracias a las marcas de estas fotos! ¡Bravo! ¡Bravo, muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo, muy bien! ¡Bravo, muy bien! Un aplauso para la juventud. ¡Bravo, muy bien! ¡Muy bien! ¡Un fuerte aplauso! ¡Bravo, que salga la vuelta! ¡Bravo, muy bien! ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Tres premios para los premios también! ¡Muy bien! ¡Esto es el ejemplo de todo el perro estacionado! ¡Venga, un aplauso! ¡Bravo, muy bien! ¡Bravo, muy bien! ¡Pues muy bien! ¡Para que por debajo de meña! ¡Bien! ¡Bravo, muy bien! ¡Bien! 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 chiquito y chiquito muy bien, bravo tengan un aplauso muy bien, muy bravo muy bien, muy bien muy bien, muy bien muy bien, muy bien muy bien, muy bien muy bien, muy bien